Este de los 230 millones que en realidad de ahí salieron los 40 millones en efectivo del Banco Central y el otro que es de los 10 millones que en realidad se convirtieron en 10 millones 950 mil que este fue a través de un cheque de Tesorería de la República pero que inmediatamente se cambió en el Banco Central de Honduras en una hora en abril porque el cheque de los 10 millones 950 mil lo retiraron a las 5 y media de la tarde de la Tesorería de la República por una orden verbal en aquel entonces del Ministro de Finanzas y inmediatamente lo fueron a cambiar al Banco Central y los 40 millones que ya sabemos todos porque están videos que lo retiró el señor Roda Gamero y lo retiró él porque esto efectivamente formaba parte de su presupuesto. ¿Cómo es posible de que se den esta asignación de 230 millones a esa secretaría y que de esos 230 millones, 40 millones se saquen en efectivo para algo que fue declarado después ilegal, ¿verdad? Es decir, bueno cualquiera puede decir, nosotros estábamos en un proceso de la cuarta urna, ok, sí, estábamos en un proceso de la cuarta urna pero cuatro días antes de ese proceso eso se declara ilegal, el dinero todavía no estaba distribuido y ¿por qué no se paró la operación en ese momento? Si había sido dictado por un poder del Estado como es la Corte Suprema de Justicia además la responsabilidad del señor Gamero al ir a retirar en efectivo esta cantidad y entregarla a una secretaría que no era la de él. ¿A quién se le entregó? Bueno, el mismo señor Enrique Flores Lanza dice que es el verdad, es decir, él ha dicho que lo repartió los 40 millones de... O sea, Roda Gamero sacó los 40 millones del impín en efectivo que nunca en la historia del Banco Central había ocurrido algo así. Nunca en la historia había ocurrido, además, esto fue una orden verbal del entonces presidente del Banco Central, el señor Araque porque ahí están las declaraciones, como le repito, esta es historia para el tribunal y ahí está agendado en la página web. ¿Hay responsabilidad del expresidente Manuel Zelaya Rosales en este caso? Claro, los presidentes son los primeros mandatarios de la nación y todo lo que se hace se hace bajo las órdenes, bajo las instrucciones de esa persona que es la que está arriba de todos nosotros para dirigir una nación. Porque yo escuché al expresidente Zelaya decir ¿Son esos funcionarios los que tienen que responder por el dinero que recibieron? Bueno, pues sí, ellos tienen que responder porque ellos lo recibieron, ¿verdad? Ahora, entonces habrá que ver aquí realmente si el abogado Enrique Flores Lanza tiene los recibos de que estas personas le firmaron donde le entregaron 10 millones a uno, 2 millones al otro, 5 millones al otro pero sí hubo mucha cantidad de dinero, recuerden también que incluso hubieron dos personas creo que fueron al Ministerio Público después de los sucesos del 28 a entregar dinero al Ministerio Público producto de esta cuarta urna y no eran funcionarios públicos, eran personas comunes y corrientes que les habían dado este dinero para este proceso. O sea que según el informe del Tribunal Superior de Cuentas y bajo la investigación que se hizo ¿hay responsabilidad del expresidente Zelaya? Claro que hay responsabilidad porque el decreto se dio o el acuerdo se dio en Consejo de Ministros ¿y quién preside el Consejo de Ministros? Presidente de la República. ¿Hay responsabilidad de Rodacamero? Claro. ¿Hay responsabilidad de Flores Lanza? Claro. ¿Hay responsabilidad de los funcionarios que recibieron ese dinero? Según el informe del Tribunal y según lo mismo declarado por ellos, sí hay responsabilidad. Recuerdo también que en Chaluteca apareció en un hotel también una cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Y de los ministros que firmaron ese decreto? También, porque firmaron una cosa ilegal. Ellos pusieron al tapete de la discusión y aprobaron algo que era ilegal, que no estaba en la Constitución de la República y además, todos estos gastos ocasionados por todas las secretarías de Estado, por las instituciones centralizadas o descentralizadas, porque aquí participaron todas, no estaban en los rubros de su presupuesto para ese tipo de gastos. Y si no estaba en los rubros de su presupuesto para ese tipo de gastos, es un ilícito penal.